Buenas tardes, Laura. ¿Tú que ya has visto ese puente, realmente es tan peligroso, está en unas condiciones en las que hay que cambiarlo ya? ¿Cómo lo has encontrado? Laura, pues mira, te tengo que decir dos cosas. Que además de tener un paso complicado, yo diría que es muy peligroso debido a lo estrecho y además que tiene doble sentido, como vamos a ver ahora en las imágenes. Además, es un puente que está un tanto deteriorado, porque según nos confirman los vecinos, este puente tiene más de 40 años. De hecho, los vecinos están tan desesperados que han creado su propia plataforma para manifestarse y lo han hecho en numerosas ocasiones. Incluso han llegado a cortar el tráfico en los dos puntos del puente que estamos viendo. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. No hay otra manera, imagínate que no existiera el puente. ¿Cómo podría pasar la gente al otro lado? ¿Tiene que pasar físicamente por encima de las vías, los coches que hacen, los niños? Pues Juan, sin imaginar, la otra opción que tienen para cruzar al otro lado del puente, para acceder a la zona, para ir a comprar algo tan básico, tienen que cruzar las vías del tren que se encuentran justo debajo del puente que estamos viendo. Pero ahora, hace una semana y media, casi es imposible también esa opción. Una opción que muchos de los vecinos nos decían que le habían incluso más segura que la de cruzar el puente. Y es imposible porque en estos momentos las vías están en obra. Pero vamos a hablar con los vecinos, que son los que verdaderamente nos van a contar cómo es el día a día, por ejemplo, para llevar a los niños al colegio, Jesús, o las personas mayores. ¿Cómo se desplazan de un lado a otro? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, sí, simplemente saber que este puente tercermundista, porque es de una estrecha enorme, lo cruzan a diario infinidad de vecinos de una zona de barriada de San José Obrero y de Palos Blancos y Las Flores, para eso, la simple compra, los críos en actividades extraescolares, incluso hemos insistido, y se nos ha dado, un autobús que va de un lado a otro para cruzar los 50 metros que hay entre una barriada y otra. La estrecha es lo fundamental para decir no se cruce, vamos a hacer autoestos para que nos crucemos unos a otros, infinidad de medidas, pero es verdad que ahora ya con las obras de elevación del tren han acordonado todo lo que es la ruta alternativa, que era la más usada, y ahora, inevitablemente, hay que cruzar por este puente, con lo cual la peligrosidad está. Lo que es cierto es que estamos clamando en el desierto, pero vemos algo de luz. Lo que pasa es que el calendario, a las asociaciones de vecinos no nos gusta, queremos priorizar que este puente se anule, que hagan un paso inferior. Y eso precisamente, Jesús, se me lo permite, vamos a hablar a continuación, porque también nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, pero Juan, te quiero contar un caso, como ves, por ejemplo, el de Carmen, porque en este puente que estamos viendo también se han producido numerosos accidentes. Carmen, ¿qué te pasó? Pues yo venía de hacer mis compras y como el puente es tan estrecho, pues pasaban dos coches cruzándose uno y otro y me tuve que echar para atrás y me doblé el pie y me caí. Y estuve ocho días ingresada, tengo siete tornillos en el pie, en el tobillo, y me ha fastidiado bastante porque siempre lo tengo hinchado y siempre a base de pastillas, y la verdad es que estoy mal. Juan, en este caso nosotros también... Yo quería saber qué dicen en el ayuntamiento cuando se les habla de este tema. Es precisamente lo que vamos a escuchar a continuación, también nos hemos querido poner en contacto con el ayuntamiento, que nos dice que encima de la mesa tienen un proyecto urbanístico, pero si te parece, escuchemos al delegado de urbanismo. Para poder llegar a volar ese puente tenemos que hacer un acceso secundario y hasta que no se están haciendo los trabajos preparatorios, hasta que no se realice ese acceso de tráfico y peatonal alternativo, pues no se va a demoler ese puente. Pero sí es cierto que al puente le quedan muy poco tiempo, por fin, y que esta obra que está haciendo el Ministerio, de 30 millones de euros de inversión, que tiene previsto un plazo de duración de 30 meses, que se puede reducir a 27, va a significar un cambio importantísimo en esa zona y va a dar respuesta a las peticiones de los vecinos. Bueno, tanto tiempo esperando, yo le pido a los vecinos un poco más de paciencia, un poco más porque vamos a paso firme y seguro de que ese puente desaparezca durante los primeros meses, el primer semestre del año que viene. Bueno, pues ya han podido escuchar los vecinos lo que dice Mercedes, el delegado de urbanismo, el concejal de urbanismo, así que un poquito de paciencia. Yo sé que ellos, como bien dicen, el hecho de que ahora estén en obras las vías les dificulta todavía más el paso al otro lado, pero ya está previsto su demolición, su voladura y la sustitución por un paso alternativo. Por tanto, no sé si sería cuestión quizá acelerarlo algo más, pero ahí ya va a depender estrictamente del Ayuntamiento. Muchas gracias Mercedes y gracias a los vecinos por atendernos.